¡Vamos! ¡De ahí, no hay que irmeño! ¡Esta es su maravilla marquina! ¡Obsérvenlo! ¡Uy, bomba! ¡Se acabó, se acabó! ¡Como un borracho! ¡Rospe, tiene que ser! ¡Y le digo madura! ¡Y le digo madura! ¡No caos, no caos, no caos, no caos! ¡No caos, no caos! ¡Y le digo madura! ¡Por todo su vida! ¡Y le digo madura!